¡Hola a todos! Bienvenidos a Baby Cholita. Hoy voy a mostrarles cómo hacer estos lindos racetones. Es súper fácil. Vamos a empezar con un pliego de cartulina. La cartulina normalmente viene en 65 por 50 centímetros de ancho. Lo que vamos a hacer es doblarla por la mitad y vamos a obtener esta tira de papel que ahora va a medir 25 por 65 de ancho. Vamos a proceder a cortar por el doblez. Por si acaso los racetones que vamos a hacer el día de hoy son de 25 centímetros de diámetro. Y obtenemos estas dos tiras. Vamos a tomar una de las tiras y vamos a marcar el centro de esta. Vamos a doblar por la mitad y voy a marcar solo en el extremo. Así, la mitad. Acá también doblo y marco en un extremo la mitad. Me va a quedar así. Marcadito la mitad. Vamos a proceder a doblar por la mitad. La verdad que es muy sencillo hacer estos racetones y se ven muy bonitos. Luego vamos a doblar otra vez por la mitad. y otra vez por la mitad. Vamos a marcar muy bien los dobleces. Luego lo tenemos que volver a doblar otra vez por la mitad. Pero yo lo que hago es ya doblarlo cada uno por la mitad para que se marque muy bien. Porque a veces cuando doblamos mitad, mitad, mitad no queda tan bien y sale un poco seco. Así que yo ya cuando llego al segundo doblez o al tercer doblez lo abro y doblo ya independientemente cada pliegue por la mitad. Así. Y así. Abro y me va a quedar así como un acordeón. Y ahora solo me falta el último doblez. Cada doblez es aproximadamente de un centímetro. Así. Entonces, como ya tenemos marcados todos los dobleces simplemente vamos a doblar cada doblez por la mitad. Así. y las va a quedar así. Ahora lo que vamos a hacer es montar todos los pies. Aquí, como si fuera un abanico. Y voy a atarlo con hilo de pescar de 0.5 milímetros. Y voy a atarlo justo al medio. Recuerden que doblamos cada extremo para marcar el centro. Eso nos va a ayudar a saber exactamente dónde atar para que se forme bonito el rosetón. Entonces voy a atar justo al centro de donde puse la marquita en un inicio. Vamos a hacer dos a tres nudos. Vamos a identificar también cuál es el revés y cuál es el derecho. Y en la parte... Y nos va a quedar así como si fuera una corbatita michi. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar. Tenemos así nuestra corbatita. Vamos a cortar este extremo en diagonal. Y este también en diagonal. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar. Entonces nos va a quedar aquí una solapita. La cual la vamos a introducir aquí de esta forma. ¿Vieron? Estaba así. Abrimos. Cortamos en diagonal. Cortamos al otro extremo en diagonal. Y luego abrimos. Nos ha quedado una solapa así. Y la introducimos aquí. La introducimos así. Y vamos a hacer lo mismo con el otro extremo. Vamos a meter la solapa al doblez. Y vamos a pegar acá con silicona o con goma. Presionamos un rato. Y quedó listo. Y ya ven qué fácil son estos rosetones. Ahora solo quedará pegar al centro una figura. Como la temática de hoy es Mickey Mouse. Hemos dibujado una silueta de Mickey. En cartulina roja. Así que vamos a proceder a pegar. Con un puntito de silicona. Y quedó listo. Si desean colocarlo en la pared así como yo. Simplemente lo pueden hacer con un poco de limpiático. Lo ponen aquí al centro. Y lo pegan así. Y ya queda listo. Así que ya saben que si les gustó este video. Pueden darle like. Suscribirse a nuestro canal. Y dejar todos los comentarios que ustedes les den. Muchas gracias a todos. Y hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!